La noticia de ayer es que salieron el colegio de ingenieros y dijo, no usen la línea 12. Ni la hundida ni la volada. Ni la que va por abajo, ni la que va por arriba. No hay condiciones para saber si la línea 12 puede funcionar. Y lo más seguro es que esté esta falla en algunos otros tramos. Así de que, alto con la línea 12. ¿Y qué le recomienda a las personas que usan esa vía? Que se amuelen. Que no tienen otra. Bueno, pues, se amuelan, Mario, porque el dictamen del colegio de ingenieros tiene veracidad conforme vemos los hechos. Porque ellos dicen, es imposible romper en todos los lugares donde están los pernos para revisarlos. Así es de que esto, por lo pronto, no va de ninguna manera, Liliana. Sí, hablan de 11 kilómetros elevados en donde se detectan fallas que tienen que ser revisadas por expertos. Eso en la parte elevada. Y también recomiendan, aconsejan que lo que es la parte subterránea de esa misma línea, que reciba mantenimiento. Que de otra manera, o sea, no se ve que sea viable que la sigan utilizando. No es recomendable, no está en condiciones para que lleve un desempeño que sea seguro por la parte subterránea, que es la que sí se han estado ocupando algunas situaciones, que no están en funcionamiento. Entonces, palabras de ellos que ya hicieron una inspección en esas dos partes, es que se suspenda el uso de la línea 12. Pero lo curioso es que, como dice Adela, se fueron también a la parte sumergida. Dicen que ahí se debe cambiar la estructura de la vía a la brevedad para que cumpla con las especificaciones normativas, para que los trenes circulen con seguridad y confort. Están pidiendo que rehagan la vía. Sí, ya señalaron que hay zonas en la parte subterránea que pueden ser reparadas aún en funcionamiento. Hasta pusieron un nivel de riesgo, A, B y C. Pero sí dice que para resolver esto de las vías y dar el adecuado mantenimiento, pues tienen que sacar todos los vagones y no hay dónde ponerlos. Por eso hay necesidad. No hay dónde ponerlos porque tendrían que llegar al final de la línea. Entonces, no lo pueden hacer de otra manera. Y pues no hay manera de que lleguen al final de la línea. Bueno, los que se quedaron antes del accidente, allá. Y después, pues también. Entonces, que sí, ellos recomendarían suspender el uso temporalmente. Ahora, aquí coinciden los ingenieros en lo que dijo Mario. Nada de tirar y todo. Reforzar. Ni siquiera revisar. Es imposible romper todos los espacios. Reforzar. Una seguridad redundante le llamó uno de ellos. En lugar de que las cosas dependan de una sola trabe, ponerle dos. Para que si una falla, la otra impida que suceda un accidente. Es que una organización así debe dar soluciones prácticas. No soluciones que no se van a llevar a cabo. Es decir, que no se pueden llevar a cabo. Es decir, debe tomar en cuenta los hechos como son y lo que se puede hacer. Y dar una recomendación en ese sentido. Una recomendación como dejar de usar a la gente, dejar de usar la línea, es infantil. ¿Y qué gana con recomendar eso? Porque no se va a poder aplicar. Tiene que dar soluciones prácticas, viables, de aplicación inmediata. Pues por eso ellos dicen que hay que renovar la línea. No tirar, no destruir, no nada, sino arreglarla. Lo que ya está, arreglarlo y ponerlo a funcionar. Lo que dicen, y va en contra del gobierno, es que acuérdate que Claudia Sheinbaum dijo que ya iba a activar la línea subterránea, porque eso estaba bien. Y ahí fue donde ellos dijeron, no, 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 no. Todo esto requiere una revisión antes. No se apresuren. Entonces, ahí sí están mal, porque ¿cómo saben que la línea subterránea está mal? Dicen. ¿Qué información tienen que les digan, está mal por esto y esto y esto? ¿En qué momento? ¿Por qué lo dicen? Está mal. Esto es una visión propagandística, no es una opinión informada de profesionales. Los ingenieros dicen que la línea subterránea debe cambiarse la estructura de la vía. ¿Y qué tiene filtraciones? ¿Qué tiene la situación actual que impida usarse? A ver. Ah, pues había que entrar. Cosas específicas. Es que decir, no, no, hay que tirar todo y volverlo a hacer. Eso no se va a hacer ni se puede hacer. Nadie lo dijo. No es. ¿Cómo no? Dejar de usarla. La dijeron. ¿Cómo no? Es lo que dijeron. No. Lo acabas de decir tú. No. Nadie dijo. Los ingenieros dicen que ya no se use la línea subterránea. No. Eso fue lo que dijiste. No, Mario. Que no se use ahorita, que no la abran hasta que no cambien la vía. Ah, que no se use. Hasta que no cambien la vía. Pero eso llevaría a... ¿Sabes qué implica cambiar la vía? Bueno, casi rehacerla. Bueno, entonces la solución de ellos que proponen es no usarla. No se va a aplicar. ¿Para qué hacen una propuesta de este tipo que es inaplicable? Y yo creo que se va a aplicar. Va a llegar el consorcio y van a tener que hacer lo que sea necesario para reforzarle. Eso sí, eso es muy distinto. Y para volverla a ocupar. Eso es muy distinto. Porque va a haber... Se van a identificar fallas específicas y se van a tener que corregir. A lo que cueste, Alejandro. Pero así no llegar a rajatabla ya no la usen. Yo creo que... No puedes dar esa recomendación. Yo creo que aquí son dos cosas. O sea, uno es el asunto propiamente de la vía en la parte subterránea. Y otro, los traves, las ballenas y todo en la parte aérea. Pero al final, yo creo que esto va para muy largo. No es algo que se vaya a resolver. Yo creo que va a terminar el sexenio y no va a ser resuelto. ¡Hachis! ¡Ay, tanto! No, te juego otra que no. Te juego otra botella. Eso puede ser. Eso puede ser. No, les surge reiniciarla. Y por eso trajeron a los magníficos ingenieros que le van a entrar con todo. Presupuesto. Tecnología. Para arreglarla lo más pronto posible. Van a ver. Ahí les puedo apostar lo que quieran. A que... ¿Qué te gusta? ¿Un año? Sí. O menos. En que va a estar funcionando. Menos de un año es muy difícil. Menos es muy difícil. Imagínate quitar toda la vía, el tendido de la vía de todas las estaciones. ¿Con tecnología y dinero? Se puede. Tecnología hay, pero dinero no hay. Eso es un hecho. A menos de que nos cobren impuestos por algo. Ventanas, como en tiempos de Santana. O perros, los que tienen perros. Ahorita saldría una buena lana de eso. Y bueno, el problema del metro no es solo el derrumbe de la línea dorada. No es solo el derrumbe de sus ingresos. El metro está diciendo que el primer cuatrimestre de este año tuvo un 46% menos de usuarios en comparación con los reportados el año pasado. Si lo comparamos con el 2019, la diferencia todavía es mayor. En 2019 reportaron 515 mil millones de usuarios. En 2020 bajaron los usuarios a 408 millones, pero en este año solo 219 millones de usuarios ha tenido el metro. El metro vive de los boletos que vende. Entonces, ahora esta reducción de viajes se refleja en menos entradas para el metro. Según los informes de las finanzas del sistema de transporte colectivo, la razón de la reducción es que menos usuarios intentaron usar el sistema, pero ahora no saben de dónde sacar dinero. Todo se complica, además de que dejaron de recibir rentas por los locales que tenían instalados dentro del metro. Pero pues eso fue general. Durante la pandemia muchísimos locales tuvieron que cerrar de manera definitiva, porque como no podían abrir, ¿cómo sigues pagando la renta? ¿Cómo sigues pagándole al empleado que te ayudaba ahí en una tiendita chica? Por cierto, ¿dónde está la directora del metro? Digo... Yo creo que está de vacaciones, Maneli. Si alguien sabe, porque ayer en varias estaciones del metro había cartulinas pegadas. Fuera, Serranía. Serranía necesitamos seguro médico. Serranía te estamos buscando. Es que es la directora del metro y ahora los trabajadores del metro están muy enojados porque no aparece. Y les habían reducido seguros médicos, no les han dado equipo para trabajar. Hay una serie de problemas dentro de los talleres que no se arreglan. Y la encargada, pues quién sabe dónde anda, ¿eh? No se ha reportado ni ha salido durante estos declaraciones que se han dado, observaciones a las líneas y todo esto. Ella no ha dicho nada. Ella debería estar al lado de la señora Shen Wang en todas las conferencias, en todos los informes que ella ha dado acerca de este problema del metro. Y después de aquel día que la vimos con su casco y su chaleco amarillo, no la hemos vuelto a ver, ¿eh? Ella solo es la directora. Ay, sí es cierto. Rafael Navarro Mora. Ni crean que se va a Serranía. No se fue en el punto de crisis, menos ahora. Ella solo es la directora. O sea, a lo mucho, meten a la cárcel a unos ingenieros civiles, albañiles u otro chivo expiatorio. Sí, van a ver que los soldadores son los primeros que se van a ir a la cárcel. Pero, por supuesto, o la empresa que dio ese servicio, pues es que es indiscutible que por ahí se rompió el hilo. Pero como tú dices, has dicho, ¿hay alguien que supervisó el trabajo de ese soldador? No, claro. También ese, porque o no hicieron la supervisión o la hicieron y no la reportaron. Una preguntota. Entonces, ¿y no hay un supervisor del supervisor? Pues sí, sí vendría a ser. ¿Como un responsable de obra? Exactamente, el director de la obra. ¿Y hasta ese también la alcanzaría? Sí, claro que sí. Porque no hizo caso, porque no hicieron caso. Bueno. Reporte o no llevaron a cabo la tarea de inspección. Eso también. Eso. Es responsabilidad de ellos. Claudia, no den ideas para cobrar impuestos. Saludos. Bueno, pues ni modo. Mensaje. ¿Hace cuántos años que se cobró impuestos por las ventanas? Hay más de 100. ¿Con Santa o no? No, más que 100. Era de 52, 53, del siglo XIX. Sí, sí, 150. Sí. 150.